Se lo recomió Se comió el sapo Para los que entienden entienden Eso fue un bug Eso fue un bug weon Es imposible que haya pasado ¿Alguien puede sacar clip de eso? 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 ¿Alguien puede sacar clip de... ¿Alguien puede sacar clip de eso? ¿Alguien puede sacar clip de eso? ¿Cuál es el Gómez en un Juego? ¿Cuál es el Gómez en el Tengue? ¿Cuál es el Gómez en el Món de Juego? ¿Cuál es el Gómez en un Juego? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! SOMEBODY CLIP THAT CLIP THAT Holy shit That was nuts You should know that I'll be there Nobody else could Most of it wasn't attached Not all of it was attached Most of it was attached Wow You're the same You're the same You're the same You're the same Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain What ? Quoi ? Ok On est face à un hacker là Pfff T'imagines tu hack et tu te fais baiser comme ça Qui te quatre I'm hunting Gimme that Now I can get the kills after that Alright You're the first one Where's the other one ? Gimme gimme My hero You're the same What ? How is your race ? What ? How can you get the kill ? How is your race ? Can you get the kill ? Se lo recomió Se comió el sapo Para los que entienden, entienden Eso fue un bug Eso fue un bug Es imposible que haya pasado Saquen clip, ¿Alguien puede sacar clip de eso? 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 No ingenio el tiempo Lucro ¿Alguien puede sacar clip de eso? La de Spletcher La de Spletcher Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.